Amigos, buenas tardes. Vengo del terreno y aprovechando que vengo de allá, voy a, llegué con la negrita, hace mucho que no la veo, y bueno, el fin de semana la vi el sábado, el domingo no salió, vamos a ver si salen, y lo que más me interesa es darle su antibiótico porque le estoy dando un tratamiento, bueno, le estoy dando un antibiótico, un tratamiento para el hemoparásito que según yo tiene, y la hemos visto cambiar bastante, pero no la he visto seguido para dárselo. Vamos a ver si salen, o si no lo podemos ir a buscar por allá, por suerte acaba de pasar una nube, pero miren como ando de quemado, miren la diferencia, estoy, ahora que me veo en cámara se ve feo, ya salió el primer clientecillo, segundo clientecillo, donde está la negrita, necesitamos ir a buscarla porque la que queremos es a la negrita, queremos darle su antibiótico, y también tengo este para las articulaciones, vamos a buscarla, me voy a llevar esto, el de las articulaciones, traigo a todos los perritos en el carro, a Linda, y a Bella, a Benji, a Azul, a Violeta, a Chava, a Ada, y traigo a todos, y traigo unos clientes persiguiéndome, vamos a buscarla a la negrita, a ver si la encontramos por este lado, es que ya últimamente ya se mete más para allá, tenemos que ir por el camino, venganse, vamos a ir por el camino a buscar a la negrita, ahorita les reparto, y traigo más croquetas, pero no quiero abrir la cajuela porque, porque traigo a Chava suelto, ahí entonces traigo todas en la transportadora, pero a Chava no, híjole, me quedé sorprendido con esto, ¿verdad? Con razón me arde, es que el sol está muy extremo, ahí está un negrito, pero ese no, ese es el bebé negrito, bebé negrito, vente, se me hace que esta perra no esté embarazada, porque ya pasó mucho tiempo, y no tuvo los cachorros nunca, así se vio engordar, se le vieron las chichillas, a lo mejor los perdió o algo, ¿no? o ya los tuviste, no, no, porque nunca tuvo leche, negrita, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahorita te doy, hola negrito, ay que bonito, tú estás bien gordo, si les dan de comer amigos, están totalmente gordos, o sea le digo que lo que, si me interesa darles de comer, pero lo que más me interesa es darles su antibiótico, y el para las articulaciones, a la negrita, negrita, creo que nunca aprendí bien a activar, ¿te habrá pasado algo negrita? Alguien que me sepa decir, no veo a nadie, creo, no creo que le haya pasado nada, pues si no se va de aquí, ¿quién sabe? Hay gente mala, también, digo, no me gusta ser mal pensado, pero, ¿por qué no ha salido? Negrita, ¿saben qué? Voy a ir a preguntar ahí enfrente, voy a preguntar ahí enfrente por ella, ¿por qué? ¿qué? Que están bien contentos de verme, sí, 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 pero ¿dónde está negrita? ¿qué le pasó a negrita? Espero que esté bien, amigos, pues yo me preocupa, los perros no son míos, pero me preocupo por ellos, porque aquí la verdad las personas, pues, aunque los aceptaron, pues, no son de ellos, ¿verdad? Así como que, ay, yo me hago responsable, ¿qué les dan de comer y agua? Eso sí, pero así que el, pues, cariño veterinario y eso, nada. ¡Negrita! Hoy se sale de allá también. Ya debería estar aquí. No, sí está grande el terreno, pero ya fui a todo el terreno. No chiflo tan fuerte, pero... Acá está, ya no te habías preocupado, negrita. ¡Ay, la negrita! Miren qué bonito sonríe. Qué bonito. ¡Ay, vente, vamos a darte el medicamento! Vénganse, ya están contentos. Muy bien, vénganse. Vénganse, muy bien, negrita. Mira, ya está mucho más recuperada. Se ve mucho mejor. Claro, la patita sigue arriba, porque es una lesión antigua, como ya les he platicado muchas veces. Entonces, vamos a darles su medicamento. Espéreme tantito. Gracias. 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 Bueno, son cuatro clientes. Ahí están. Este es el de negrita. Fíjense, nada más dejó este. Es todo lo que dejó. Ya sabía que me iba a salir un sonido. Negrita. Sí, algunos me dijeron que con salchicha, con la salchicha está de volada. Con la salchicha se lo comen. Ven, negrita. Se me hace que sí voy a sacar las croquetas con cuidado. Este celular es bueno, ¿verdad? Un día les voy a decir qué marca es. No se crean, es un iPhone 13. Sí aguanta. Y ustedes lo han comprobado. Cualquier otro celular ya se me hubiera roto un chorro de veces. Tuve que cerrarle rápido al carro, porque traigo a Chava ahí. Venga. Bueno, hoy sí trae el hambre. Ahí está. Ya les dejamos de comer. Este negrito comió demasiado. Es demasiado lo que está comiendo ese negrito. Pero bueno. Recojo mis pastillas, recojo mis croquetas. Los platitos se los dejo porque se los voy a rellenar. Así que comen todo lo que quieran. No, man. Es que no tienen tanta hambre. Allá viene otro cliente, el gatito. Algunos dijeron que era gatito fino por el tipo de... Está muy bonito. Está raro. Deja al gatito. También tiene derecho como ya. Tiene gatito. Sí, pues pobre gatito. Bueno, estoy quemando pobrecitos ellos también, pero ahorita se van, nada más van a comer y se van a la sombrita. Ellos tienen mucha sombrita donde estar. Hay muchos árboles allá. Tenga un buen día. Bye.